Samsung le gana la mano a Apple. La marca coreana presentó ayer en la feria IFA de Berlín por primera vez su reloj inteligente, adelantándose al que Apple presentará probablemente en las próximas semanas. El Galaxy Gear se comercializará en todo el mundo a partir del 25 de septiembre. El sistema operativo es Android y costará en torno a 250 euros. Me ha sorprendido gratamente. En realidad es muy pequeño. Pensé que iba a ser mucho mayor, más aparatoso y algo quizás poco elegante para llevar en la muñeca, pero todo lo contrario, es muy elegante, aunque ahora habrá que ver el precio final de venta al público. No me gustaría pagar más de 150 o 200 euros. Este reloj inteligente permite llamar por teléfono, ver notificaciones y grabar pequeños vídeos, etc. Pero para la mayor parte de las funciones, menos dar la hora, necesita estar acoplado a otro dispositivo, teléfono o tableta, previsiblemente de la marca Samsung.